¡Aquí se me hacía aquí, de todo pequeño! ¡Tengo de lograr que hacer aquí! ¡Aquí se me hacía así, de todo suyo, maldó! ¡Tengo de lograr que hacen aquí, de los amantes! Sí, bueno, sí, 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 pero esto sí hay interferencia, ¿no? Sí, bueno, sí, 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 ahí está, es que sí me lo tengo que pegar. Sí, 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 bueno, sí, sí, bueno, uno, dos, tres. Ahí se ve mía, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Quién va a abrir? Sí, como quieras, ¿qué es? ¿Entro yo? Ponte la cámara más hacia abajo, para que nos podamos ver lo más que podamos. Yo también me quiero hacer famoso. ¿Más hacia abajo o más hacia arriba? Más hacia abajo y hacia atrás. Ándale, por ahí que salgamos los tres al menos. Está como descuadrada, ¿no? Ya le dices transmitir, ¿verdad? Ya. No, ya estamos saliendo. No, ya estamos saliendo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escúchanos todos los jueves de 20 horas a 21 horas Transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López A todos tengan muy buenas tardes Bienvenidos a este tu programa Enigmas y paradigmas del siglo XXI Aquí con el profesor Tomás López Hoy es lunes, empezamos un poquito tarde porque no se escuchaba la música Tuvimos algunos problemitas aquí pero ya estamos aquí El tema va a estar muy bueno, se llama Psiquiatría Fábrica de Zombies Te vas a sorprender con lo que vas a escuchar Lo que te sugerimos para que escuches este tema es que pongas mente abierta y receptiva Eso es lo que funciona Porque si cierras la mente vas a prejuiciar y no te va a gustar Estamos aquí, en los controles tenemos al amigo Javier Plata Que en estos momentos también se va a presentar el amigo Javier Plata ¿Qué tal compañero? Muy buenas tardes Pues aquí vamos a estar un ratito Aquí en la consola Y bueno pues bienvenidos, bienvenidos Gracias a la gente que ya se encuentra conectada a través de la red Gracias compañeros Últimamente han estado preguntando mucho Tomás por los programas Cada vez más interesados en enigmas y paradigmas Y bueno te doy el número en cabina 75951072 Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia Si le quieres decir alguna majadería a Víctor Pues aquí con gusto se la hago llegar Bienvenidos compañeros, esto es a la UNED 4 y 5 Radio Cristian, muy buenas tardes Cristian López está aquí con nosotros Buenas tardes a todos Muchas gracias por escucharnos Por dedicarnos un momento de su tarde Vamos a tocar un tema que es bastante espinoso Un tema que la mayor parte de la gente ignora Completamente o tiene un conocimiento bastante corto Nada más de lo que alcanzan a escuchar con esos altísimos intelectuales de izquierda De programas como Hoy o Sale el Sol en las mañanas Entonces aquí intentaremos ilustrarlos un poco más Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes Aquí está el titular del programa, el amigo Tomás López Pues buenas tardes a todos Buenas tardes Javier, Víctor, Cristian Bueno, este tema es un tema por demás interesante Porque como lo decía la propaganda del programa Y bueno, antes de extendernos con esto Los videos últimamente los que salen al aire Los están pasando a YouTube Me decía Javier Entonces en YouTube En Alabanet 4 y 5 Ahí puedes encontrar los videos que estamos transmitiendo Y hay un respaldo en un canal de YouTube también Que es propio Este canal yo lo abrí Se llama Enigmas y Paradigmas también Pero pues todos los puedes encontrar ahí en Alabanet Bueno, pues para comenzar tendríamos El tema de la psiquiatría está imbricado con muchos otros Con muchas circunstancias humanas bastante dramáticas Digamos, para comenzar, que está imbricado con la locura Pero, ¿qué es la locura? Ahora, no porque nos veas a nosotros de repente Aquí, este, haciendo expresiones raras O ese tipo de cosas Pienses que somos gente desquiciada o locos, ¿no? La gente generalmente por prejuicios sociales Por alguna tradición familiar O algún prejuicio arraigado, insertado desde la infancia Piensa que aquellos que son diferentes Están locos, ¿no? Cuando ve a la gente que trata de buscar alguna alternativa distinta Para vivir, para realizar su vida En cuanto a vestimenta, en cuanto a lenguaje En cuanto a cultura Empieza a pensar que esa gente está loca Que está desquiciada Y la locura no tiene que ver con estas cosas, ¿no? Tampoco Pensamos nosotros que Que alguien ¿Quién puede tener, para comenzar La facultad de Definir Quién está loco y quién está acuerdo? ¿Quién puede decir Esta es una persona perfectamente cuerda Y quién puede decir Esta es otra Esta otra persona está perfectamente loca Yo creo que eso No es una No es una cosa sencilla Pero es algo que la sociedad convencional La sociedad Esta de Mecánica y materialista En la que vivimos Ha tomado como pretexto Para cometer barbaridades Atrocidades Tremendas ¿No? El Por ejemplo El darwinismo social La teoría de la evolución Aplicada Al Al entorno social Donde Muchos Y mucha gente Se hace eco De este tipo De teorías Donde dice que Solamente el más fuerte Puede sobrevivir ¿Quién es el más fuerte También que determina Que la gente sea más fuerte O más débil? ¿No? Pero bueno Los primeros informes En occidente Sobre problemas de salud mental Los encontramos En el libro En un libro religioso Que es el que Más se consulta Cuando se Se busca Algo Histórico Sobre algún tema Es el libro de Daniel En el libro de Daniel De la Biblia Encontramos En este antiguo testamento El relato De la locura De Nabucodonosor Incluso Esto De alguna manera Como irónica La nave De la película De Matrix Se llama El Nabucodonosor Que es una Es una nave Digamos Distinta Es una Es una nave Donde se van Transportando Aquellos que son Disidentes Del sistema Disidentes O Que tienen Algunas disensiones Con el sistema Establecido Con la Matrix Entonces En este libro De Nabucodonosor De Daniel Perdón Hablan sobre Nabucodonosor A quien Castigado Por su soberbia Dios le aplica La locura Dios Lo 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 Convierte Temporalmente En un Demente Lo convierte Temporalmente En un Loco Esto También Tiene Tintes O tiene Una Conotación De que El sistema Dominado En esos Tiempos En esos Tiempos Por la Religión Estaba Enviando Un mensaje A aquellos Que eran Disidentes Que eran Antagónicos O que no Compartían Las ideas Religiosas De su Tiempo Como Diciendo Si ustedes No se Alinean También Dios Les va Por soberbios Dios Los va A convertir En Este En locos Y bueno Le infringe La pérdida De la razón Lo que por cierto Es interpretado Como Ahí en la Biblia En este En este Libro A lo que ellos Llamaban Un loco Era aquel Que vivía Y comía Como los Animales Digamos Aquel Que se Apartaba De la De la Civilización De ese Tiempo Y empezaba A vivir Como animalito Y a comer Como animal Aquel Hombre Que se Volvía Hacia La Naturaleza Era un Hombre Este Que había Perdido La razón Según Este Este Texto Y Quizá Con Nabucodonosor También A lo que se Deba Es justamente Esta Disensión Con Lo Religioso Nabucodonosor Era un Gobernante De lo Que ahora Conocemos Como Mesopotamia De la De la Región Entre el Tigris Y el Eufrates Que De cierta Manera Incentivó La libertad Religiosa Por ejemplo En su Reino Incentivó Códigos Legisla Más bien Legisló Es decir Incentivó Códigos Legales Desarrolló Códigos Legales Apartados De la Religión Cuando Como Como decía Tomás Hace rato Pues la Norma Del momento Era que Se De que Las leyes Fueran Determinadas Por las Instancias Religiosas Y ahí Aparece También El número Siete Porque Durante Siete Años Dios Le infringe A Nabucodonosor Ese castigo Le dice Determina Dios Siete Es un número Organizativo Como Las escalas Musicales Por ejemplo Aquí Javier Que es También Avesado A la música Sabe Que una Escala Musical Consta De siete Notas Que puede ser Una escala Natural Escala Zíngara Escala Rusa Escala China Son Diferentes Tipos De escalas Pero Todas Están Organizadas En Bloques De siete Entonces La organización De las Digamos La escala Natural En La música Es Dos tonos Un semitono Tres tonos Un semitono Y así Se va Se va Este Organizando Entonces Un poco Para los que No Conocen De música Tanto Los Semitonos Imagínense Un teclado De un piano Los tonos Son las teclas Blancas Y los semitonos Son las teclas Negras Los bemoles O los sostenidos Como se les suele Llamar en música Sí Exactamente Este Bemoles O sostenidos Son los medios Tonos Y los tonos Completos Son los Las blancas Las teclas Blancas Entonces Bueno Pero eso es nada más Para ilustrar Que este número Es un número Organizativo Entonces Esto da a entender Que mientras Nabucodonosor Estaba En En rebeldía Digamos Por su soberbia Dice Dice la La religión Que Hay que ver Por qué le llama Soberbia Porque era alguien Que disentía Del sentido religioso Original De ese tiempo Y entonces Se le atribuye Origen Sobrenatural A la locura Desde esa perspectiva Religiosa Desde Desde entonces Se Pensaba Que era producida Por los dioses O por los demonios Que la locura Era algo Era algo Sobrenatural Que los locos Eran gente Que tenía Digamos Alguna Especie De posesión Por espíritus Malignos Por el mismo Diablo Desde ahí Se fueron creando Todo ese tipo De cosas No Esta Yo creo Para controlar Más por medio Del miedo No Está posesionado Por demonios Está posesionado Por espíritus Exactamente Esa era La perspectiva Religiosa Y que No seamos tan ingenuos Que pensemos Que O que Que pensemos Que lo hacían De De Buena onda No Que No Si no Esta O que lo hacían Por ignorancia Que también Puede haber sido Pero lo hacían Por control Por Exactamente Por ansia De poder Porque sabían Y desde ese tiempo Que El miedo Es una de las emociones Humanas Que más Se presta Para el control Para el control De la De los impulsos Humanos El miedo Es una Es un elemento Fantástico No Entonces bueno Pues después Vino Con los Con los griegos Aparece la teoría Que ya es una teoría Muy vieja La teoría Humoral De los De los humores De los humores Donde decían Decían los médicos griegos Los primeros médicos griegos Este famoso Que se me escapa ahorita El nombre Era el El padre De la medicina Hipócrates Decía Que la bilis negra La bilis amarilla La flema O pituita Y la sangre Si los cuatro temperamentos Los temperamentos Hipocráticos ¿No? Y entonces Él decía Que Decía Hipócrates Que esto era Lo que producía Los Los problemas De locura También El tipo de temperamento Que la gente tenía Entonces a propósito La Se le Se le llamaba La enfermedad sagrada A la locura Ya recordemos Que ya venía De la tradición Anterior De Nabucodonosor Y todo esto Era Era considerada Una enfermedad sagrada Y este Parece que no es En modo alguno Más divino Ni más sagrado Que las demás Enfermedades Esto de la locura Que puede tener Una causa natural Decían los griegos Pero los hombres Creyeron que esa causa Era divina Y por ignorancia Este Le daban Algunos Este 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 carácter De enfermedad Divina ¿No? De enfermedad Generada Por 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 dioses O por demonios Incluso hoy en día Seguimos manejando De cierta forma En el lenguaje Esto de que la locura Es Es producida Por alguna Influencia Influencia externa Casi de tipo Sobrenatural Le seguimos llamando Lunáticos Aquellos que Que presentan Algún tipo de locura Digamos Si Se les Se les llama Lunáticos O endemoniados ¿No? Dicen Ese cuate Está endemoniado Y no sé qué Bueno Luego vino Galeano Que fue quien Sistematizó La medicina Griega En el segundo Siglo Después de Cristo Y este Y dedicó En un tratado Abundante Abundante Información Sobre la enfermedad Mental Pero él Aceptaba Que los Hipocráticos Aceptaba Los postulados Hipocráticos Y su carácter Natural Galeno Galeno Clasifica Las enfermedades Mentales En dos tipos Solamente Decía que Eran manías Y melancolía Nada más había Maníacos Y melancólicos Y la primera Se producía Por un exceso De plétora Bien sea De humor Sangre O bilis Que le tenían Exceso De humor Sangre O bilis Eso Después También Más adelante Este Van a ver Ustedes Que Que Crueldad Con los seres Humanos De De los Primeros Psiquiatras Porque Cuando pensaban Que la gente Era Que Tenía La locura Por exceso De sangre En la cabeza Les hacían Cosas terribles Para sacarles La sangre De la cabeza Para que no Tuvieran Este exceso Supuesto De sangre Que daba Origen A la locura Entonces Por ahí Nos podemos Ir dando Cuenta De que Este Que De donde Proviene Esta rama De la Psiquiatría Este Que 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 cometió Y tiene Les digo Tiene Implicaciones Con otro Tipo De escuelas Por ejemplo Con la eugenésica Que ahorita vamos a ver Que es la eugenésis También Que son Que son Cosas Verdaderamente Crueles No hace un momento Que veníamos Hacia acá Yo venía Comentando Que La humanidad Hemos sido Extremadamente Crueles Entre nosotros Y con otras Especies Entonces Decía Decía Este Galeno Que Que se Producía Por exceso De sangre O de bilis Y se Y se Manifestaba En alucinaciones O delusiones Mientras que La melancolía Se originaba Por un exceso De bilis negra Y su manifestación Era la depresión Constantino En el 313 Después de Cristo Condujo A inevitables Conflictos Entre el carácter Naturalista De la ciencia Y la visión Cristiana Ahí aparece Ya El cristianismo En pleno Para controlar Este asunto De De este De la De la Psiquiatría Empieza a meter Sus manos En este En este asunto De las enfermedades Mentales Constantino Que fue un emperador Muy inteligente Que agarró A los A los Cristianos Al cristianismo Cuando iban Entrando Ahí a Constantinopla Les puso Ciertas Reglamentaciones Y vio En ellos Un medio De control Político Social Humano E incluso Económico Él Él fue El autor Del famoso Diezmo Constantino Les digo A los A los Sacerdotes Cristianos Que llegaron En esa época A refugiarse Ahí a Constantinopla Les digo ¿Saben qué? Este Me van a Los voy a dejar Profesar su Religión Aquí Van a Tener sus Templos Y van a Van a Hacer sus Rituales Y todo esto Pero En lo que Respecta A los Sacerdotes Hizo su Reglamentación Y les digo Que los Sacerdotes Tenían que Ser Tenían que Estar Célibes Tenían que Permanecer Célibes Para que Pudieran Mantenerse O Autosostener Los Templos Porque Él veía Que si Los Sacerdotes Se Casaban Iban a Tener Que Gastar Dinero En Mantener Mujeres E Hijos Y Entonces No le Iban a Reportar Ganancias A Él ¿No? Y Además Podrían Las Propiedades Que Adquirieran Podrían Heredarlas A sus Familias Cuando Ahora Un Sacerdote Célibes Cuando muere Bajo Contrato Deja Deja Todas sus Propiedades A La Religión Católica A la Iglesia Católica Mejor Dicho Es decir Al Vaticano Toma O la Dioses A la Que Pertenezcan Toma A posesión De De Sus Fortunas Por eso Onésimo Cepeda Pues ya se nos está Arrepintiendo De la De la De su Religiosidad ¿No? Para dejar Para no dejarle a la Iglesia sus Miles de Millones de Dólares Que Amasó Junto con Carlos Slim Y Carlos Salinas De Gortari Si Fíjense Ahí Constantino Entonces Establece Muchos Creen que El celibato Es una Virtud Cuando es Una Cuestión Económica Cuando Constantino Lo 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 Este Lo Impuso Para que Exactamente No pudieran Heredar Y no tuvieran Que Soltar La lana Sino Él Junto Con Ellos En Contubernio Con Ellos Fuera Recibiendo El dinero De los Feligreses Y Entonces Estos Por ejemplo Estos De Pare De Sufrir Esos Han De Ser Descendientes Directos De Constantino Porque También Son Buenos Para La Lana Que La iglesia Ha sido Muy Gandaya En eso También Con Esta Como Usualmente No se Dejaban Testamentos En la Antigüedad Y en México Escasamente Se hace Hoy en Día Incluso Los Los Encargados De La Administración De La Muerte Eran La Eran Los Religiosos La Iglesia Católica Los Que Iban Al Final A Darte Los Santos Olios Entonces Aducían Cuando Alguien Moría No Fíjese Que A mí Cuando Le Fui a Dar Los Santos Olios Antes de Morir Me Dijo Que Le Iba dejar Todo 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 Lo Que Tenía La Para Salvarse En El Cielo Entonces La Iglesia Católica Por Ejemplo En México Llegó A Poseer Más Del 50% Del Territorio Nacional Si Hasta Que Hasta Que Se Aplicó La Ley Desamortización De Tierras Y Las Leyes Subsecuentes De La Reforma Juarista A Mediados Del Siglo XIX Y Posteriormente Se Recuperó Bastante Más Cuando Plutarco Elías Calles Tuvo Su Guerra Contra Más Bien Cuando La Iglesia Católica Que A Mucha Gente Se Le Olvida La Iglesia Católica Lanzó Una Guerra Contra El Estado Mexicano Una Guerra Armada Por Eso Hasta 1993 92 Más O Menos Carlos Salinas De Gortari Recuperó Relaciones Reestableció Relaciones Diplomáticas Con El Vaticano Que Estaban Rotas Desde La Guerra Cristera Si Porque Son Entidades De Poder Y Este Dogma Cristiano Que Enmarca La Eterna Lucha Entre El Bien Y El Mal Por El Alma Humana Parte De Su Administración Del Alma Estaba También En La Locura La La Gente Que Padecía Este Males Mentales Evidentemente Era Gente Que Estaba Atrapada Por Entidades Malignas Y Estas Entidades Malignas Tenían Que Ser Exorcizadas Tenían Que Ser Expulsadas O Tenían Que Ser Recluidos Estos Personajes Estos Desafortunados Seres Humanos Que De Repente Padecían Alguna Alguna Enfermedad Mental Entonces Entre Los Médicos Cristianos La Interpretación De La Locura Era Que Era Una Posesión Demoníaca Lo Concedían Como Posesión Demoníaca Incluso Todavía En Algunos Lados La Gente Piensa Que Alguien Que Tiene Afectadas Sus Facultades Mentales Necesita Ser Exorcizado En Lugar De Ser Tratado De Otra Manera O De Recibir Algún Tipo De Educación Distinto Alguna Forma Distinta De Tratamiento Social ¿No? En el Medio Oriente Mohamed O El Profeta Mohamed O Mahoma Brinda Es quien Brinda La Unidad Religiosa Y Política Al Pueblo Árabe Y También Recoge Conocimientos Y Prácticas Tradicionales Y Estos Reunidos Conforman La Denominada Medicina Del Profeta Ahí También Era un Asunto Religioso La Medicina Del Profeta En La Enfermedad Mental Solo Se Mencionaba Para Indicar Que Los Amuletos Y Los Talismanes Son Inefectivos Para Evitar La Enfermedad Mental O sea No No Había Ningún Amuleto Ni Ningún Talismán Que Pudiera Proteger A La Gente De Las Enfermedades Mentales La Tradición Popular Le Atribuye A Los Seres Sobrenaturales Este Asunto Y Este Refiere Que El Caso Del Loco Que Se Le Conoce Como Magnún Ahí Cristian Me Dirás Si estoy Si estoy Pronunciando Bien O No En Árabe ¿Cómo Se Dice Mashnun Mashnun El Mashnun Que Escapa De La Sección De Los Insanos Que Es Mamriurrin Mamriurrin Serían Los 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 Sanos ¿No? De Un Hospital Y En Sus Andanzas Se Proclama Este Este Cuarte Bueno Hay Un Hay Un Caso De Uno Que Se Escapa De Un De Un Hospital Y Se Proclama El Mismo Emir Y Entonces Llega A Convencer A Muchos Con Su Historia Muchos Le Creen Y Empiezan Empiezan A Este A Rendirle Pleitesía Pero Después Es Descubierto Y Es Encerrado Regresado Al Hospital ¿No? Entonces También Quiere Decir Que Aquí Hay Un Mensaje De Control Religioso También Donde Le Dicen A La Gente No Pretendas Tú Ser Un Emir O Una O Un Gobernante Porque Entonces Tú No Puedes Serlo Porque Es Una Persona Común Y Corriente Y Te Vamos A Encerrar A Una Institución Mental ¿No? Estos Estos Estas Estos Mensajes Estos 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 lo que dice edward bernet en su libro propaganda dice la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática para todos aquellos que creemos o que creen de alguna manera en la democracia dice quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de los países quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar ellos ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que no quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos a menudo nuestros gobernantes invisibles no conocen la identidad de sus iguales en este gabinete en la sombra nos gobiernan merced a cualidades innatas para el liderazgo su capacidad de suministrar las ideas precisas y su posición de privilegio en la estructura social fíjense lo que dice ahí este cuate que solamente los que tienen privilegios en la estructura social ergo los ricos los sacerdotes los 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 verdaderamente acaudalados esos tienen razón y esos son los que definen cómo debemos cómo debemos vivir el resto de los seres humanos entonces bueno pues ahí hay una aleación entre los psiquiatras este señor que escribe esto era un psiquiatra edward verne que era el nieto de sigmund freud y entonces ellos son los que los que van definiendo estas gentes que tienen el privilegio o las posiciones de privilegio en la sociedad que quién sabe cómo llegaron ahí porque de qué manera quién los puso o cómo fueron escalando generalmente son cuestiones truculentas son cuestiones siniestras cuestiones donde existe el homicidio la hazaña la 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 este la tranza el el la falta de escrúpulos la 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 lo antiético la corrupción todos estos son los escalones que llevan a posiciones de privilegio en la sociedad decía guryev hace mucho tiempo que lo peor de la de la del ser humano las peores manifestaciones del ser humano están en las esferas más altas decía guryev lo más podrido de la sociedad está en las esferas del poder entonces miren aquí ya en esta en estas épocas cuando cuando pasando la la digamos los los las bases o los principios de los tiempos bíblicos la medicina griega la medicina de medio oriente la medicina del profeta todo esto comenzó a trabajarse en la lo que lo que nosotros conocemos como la la eugenesia la la gente comenzó a ver que necesitaba hacerse una especie bueno algunas gentes estas que tienen los privilegios sociales comenzaron a ver que tenía que hacerse una especie de cernimiento social donde la gente que no era apta el darwinismo este famoso que dio origen a la eugenesia la gente que no era apta para vivir en la sociedad tenía que ser desaparecida de la faz de la tierra adolfo hitler era uno de los de los de los admiradores de madison gran madison gran era era el autor de un libro que se llama la desaparición de la gran raza entonces bueno pues toda esta gente todos estos eugenistas como como madison gran que escribían sobre el que en las sociedades no debía haber gente con discapacidad no debía haber gente con debilidades no debía haber gente con de distintos colores no debía haber gente que no fuera apta hablamos aquí en un programa sobre las inteligencias múltiples entonces este señor madison gran decía que solamente tenía que haber cierto tipo de gentes y hay gente que no tiene una inteligencia para poder con la con los con la educación formal si ustedes quieren pero pueden ser grandes artistas escultores pintores porque su educa su inteligencia está en otro en otro aspecto puede ser inteligencia espacial artística musical intrapersonal interpersonal que no tiene este las mismas capacidades que la mayoría que el conjunto de la de la sociedad pero esto no quiere decir que queden desacreditados y que no puedan ser productivos para la sociedad aunque esto lo pensaban estas gentes como como madison gran y un poco antes benjamin rush que es el conocido como el padre de la psiquiatría norteamericana propuso que la locura era producto de tener lo que lo que venía de ya de la época bíblica que era del dio de la teoría de la teoría de los humores que provenía de tener mucha sangre en la cabeza y los psiquiatras disfrazaban las torturas que le infringían a la gente como modelos médicos ellos decían que eran modelos médicos para tratar la locura incluso este benjamin rush este señor decía que la l él fue el que el que el que desplegó por primera vez el término negritud él decía que los negros que la que el ser negro es este es una derivación de la lepra piense ustedes no que ser negro es derivado de 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 la lepra que es una es una es una es una afección derivada de la lepra el 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 ser negro cuanta pinche ignorancia imagínense y eso se ese es el padre de la psiquiatría norteamericana aquí imagínate cuál entonces estos y tenía muchos seguidores no y entonces aquí aquí a partir de esto comenzaron los experimentos que que los conductistas como pablo watson skinner quien skinner fíjense lo que lo que es una gente con este tipo de obsesiones y de locuras se me hace que hay veces que los psiquiatras están más locos que la gente a la que tratan porque skinner fue capaz de encerrar a su hija un año dentro de una caja para ver el comportamiento como si fuera un ratón de laboratorio laboratorio encerró a su hijita que tenía un año de edad en una caja y y le estuvo mandando estímulos de luz de sonido de todo eso para y para estar este experimentando con ella eso lo hacían con ratones lo hacían con conejos lo hacían con con animales y luego lo hizo con su hija para ver cuáles eran las reacciones ante los estímulos para darles una idea el gobierno americano paga 40 mil millones de dólares anuales por la investigación por la investigación conductista entonces bueno estos estas gentes franzo a golton en 1883 al al alfred plot y ernest rudin decían que las naciones tienen que cargar con un gran número de individuos débiles discapacitados con malformaciones y con taras estos son los que fueron generando la eugenesia y entonces bueno adolfo hitler se enamoró de este tipo de teorías de teorías y empezó a desarrollar a partir de ahí junto con un conjunto enorme de psiquiatras nazis los psiquiatras nazis empezaron a trabajar en todo este asunto de la de la eugenesia estos psiquiatras bueno pues hicieron ustedes saben quien haya leído el libro ese de los hornos de hitler quien haya visto películas sobre el holocausto nazi quien haya leído algunas el diario de anna frank o algunos otros textos de esta naturaleza se va a dar cuenta de la de la del horror que vivieron las gentes en manos de de los ejércitos nazis comandados por psiquiatras nazis entonces díganme ustedes si no estarían más locos los psiquiatras estos que la gente la con la que estaban experimentando imagínense el ser capaz de 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 todos los 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 procedimientos eran psiquiatras pero con ideas sectarias no más bien eran locos con 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 este tratando de con títulos psiquiátricos no hay además no no nos consta que en realidad hayan sido psiquiatras lo más probable es que si el régimen nazi no echaba mano de cualquiera echaba mano de gente bastante preparada que supiera administrar las estructuras administrar y desarrollar las estructuras necesarias para el nazismo para un gobierno de tal de tales dimensiones es decir por ejemplo esconder que el todo mundo sabe que después de la primera guerra mundial alemania quedó completamente quebrada completamente empobrecida para detener el avance del socialismo y del comunismo en europa representado por la unión soviética los franceses y los ingleses comenzaron a financiar al régimen nazi junto con los norteamericanos sobre todo a través de banqueros o de empresarios como ford para como rockefeller como ford o como rockefeller para lograr detener y vencer a la unión soviética su plan era que alemania invadiera la unión soviética de repente se volvió demasiado loco hitler y comenzó a darles la vuelta no por eso la línea mayor no tan famosa no funcionó que era la principal línea de defensa francesa que nada más le estaban construyendo como un fingimiento porque estaban seguros que al patrocinarlo hitler no los iba a atacar las cosas terminaban mucho más mucho peor de lo que lo planearon pero es decir necesitaban gente que tuviera grandes capacidades de este tipo y seguramente si lo tenían más bien el asunto está en cómo se define la locura quien la define quien está ahí para administrar la cordura la locura y este tipo de estructuras médicas es un poco lo que de lo que habla también la teoría crítica del lenguaje del del lenguaje como herramienta de poder como la principal herramienta de poder es decir tú vas construyendo distintos modelos sociales a través del lenguaje en la que si tú si alguien con cierto halo de autoridad te llama loco un psiquiatra y dice que eres peligroso para la sociedad aunque estés perfectamente cuerdo te te van a encerrar ahora créanlo no en nueva york la nueva ley de salud mental la de la del año pasado determina que si uno de tus vecinos va a la policía y te y te denuncia como alguien que está mal de la razón que el que está perdiendo la razón mandan una cuadrilla de de policías con un psiquiatra y si el psiquiatra dice que efectivamente tú estás mal de la cabeza te llevan y te meten a tratamiento psiquiátrico así por señalamiento como si fuera la la santa inquisición mi vecino está haciendo cosas este raras está mal de la cabeza todos van y te llevan al lo bueno que es un país del primer mundo imagínense esto lo acaban de autorizar fíjense ahorita decía cristian el sustento también de los psiquiatras nazis fue estuvo el primer manicomio que surgió en la en la en europa que fue el primero desde todo el mundo fue se llamaba betel en inglaterra y este cual se hizo enormemente rico porque empezó a generar empezó a dar frutos en el negocio del manicomio como era el como en este manicomio donde donde determinaban ahora ya vimos cuál es el origen de la psiquiatría viene de la eugenesia de esto de 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 esto que decían rudin y todos estos que las naciones tienen que cargar con un gran número de individuos débiles discapacitados con malformaciones este y taras y todo esto no dentro de ese dentro de ese dentro de ese rango pusieron a los judíos los nazis que era gente con la que el mundo tenía que cargar la sociedad tenía que cargar pero bueno regresando un poquito este este manicomio de betel era un manicomio un les digo empezaron a proliferar los manicomios en esa época porque fueron un enorme negocio metían a la gente que consideraban ellos que estaba mal le aplicaban tratamientos verdaderamente salvajes uno de ellos consistía en meter a la gente dentro de un ataúd bajarla con unas poleas a un estanque de agua helada y meterla ahí durante un uno dos minutos minutos para llevarlos al borde de la asfixia para llevarlos al borde de la asfixia y luego volverlos a sacar y si sobrevivían entonces este ya continuar con el tratamiento no es era uno de los de las formas de tratarlos ahora que hacían bueno pues los tenían encadenados los metían en jaulas en habitaciones cerradas los metían en los ataúdes y los bajaban al agua los sacaban y todo esto sorprendan si ustedes amigos que nos escuchan cualquier comentario quieran hacernos manifiesten sea el teléfono y por la por el chat por el chat por el facebook live el teléfono se los repetimos de setenta y cinco noventa y cinco 10 72 es el teléfono en cabina es el teléfono en cabina fíjense lo que hacían estos cuates era exhibir a los locos por eso era tan gran negocio el psiquiátrico porque les daban tratamiento los amarraban los metían en jaulas en en habitaciones les aplicaban los tratamientos psiquiátricos de entonces y los exhibían públicamente incluso durante el siglo en el siglo 19 entre la época victoriana uno de los entretenimientos más populares entre la clase alta inglesa era ir a dar paseos por los psiquiátricos es decir pagaban para que los doctores les dieran un paseo o los dejar entrar a auditorios en donde llevan a cabo estos tratamientos que eran básicamente torturas si eso es exactamente eran torturas disfrazadas de modelo médico entonces bueno estas 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 torturas se fueron fueron proliferando y y hasta que llegamos a la época está donde adolfo hitler admirador de madison gran lo idolatraba adolfo hitler a este señor admirador de él empieza a trabajar para limpiar entre comillas su sociedad echando manos de los psiquiatras nazis más connotados de ese tiempo y entonces sitúan en berlín el programa famoso t4 que era un catalizador eugenésico del nazismo no hay en ese programa t4 es donde crean la estructura para aplicar todos estos estos digamos todos estos tratamientos todos estos modelos médicos entre comillas que no eran otra cosa que torturas y bueno el nombre t4 viene de los cuarteles generales de la organización que ejecutaba estos planes que estaba situada en tiergar tenstra cuatro de berlín por eso se llamaba el t4 el programa se realizó en seis centros situados en alemania austria gaffen bank brandenburgo bernburg hartman son ten hija de mar en seis lugares en seis en seis este locaciones se llevaba a cabo este programa los alemanes además ya habían ensayado este tipo de estructuras como el campo de concentración que tan que era muy similar a los hospitales psiquiátricos hasta todavía mediados de la del siglo pasado que eran lugares terribles en 1905 por ejemplo comenzó construyeron el primer campo de concentración ejercicio pudieron pusieron en ejercicio el primer genocidio del siglo 20 que no es precisamente el de el de los otomanos contra los armenios sino el de los alemanes contra los nama y los herero en namibia uno de los dominios coloniales de de alemania en áfrica no y que ponían en este campo de concentración llevan a cabo experimentos terribles contra este par de pueblos tanto en lo psiquiátrico como en lo médico en general es decir desde aquí ya y no hasta la segunda guerra mundial vemos que decapitan gente viva o que los abren a la mitad o cosas por el estilo sin anestesiarlos así completamente conscientes para para hacer experimentos médicos para básicamente ver cómo reacciones bueno médicos entre comillas que es una crueldad absoluta eso no tenemos también el 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 campo de la eso fue en la segunda guerra mundial el campo 731 de los japoneses donde hicieron experimentos de todos tipos de esta naturaleza también o sea no nada más fue fue el nazismo sino ahí nos vamos dando cuenta cómo los psiquiatras se basaron en la opinión de los eugenistas de la de la eugenesia la pseudociencia de la eugenesia porque tampoco está comprobado que la psiquiatría sea una ciencia la psiquiatría es una pseudociencia entonces cómo le voy a dar yo la facultad a otro ser humano se llame psiquiatra o como se llame de que él determine si yo estoy cuerdo o estoy loco porque nosotros le hemos otorgado una enorme facultad a las manos de seres humanos que han demostrado tener una crueldad total con la con la gente y por qué existe esta crueldad porque han estado coludidos con una de las empresas más corruptas que hablamos en el programa pasado que es la industria farmacéutica la industria farmacéutica a partir de que se cerró todo este capítulo de los manicomios públicos donde donde mostraban a los locos como entes de circo prácticamente verdaderamente como antes de circo los los psiquiátricos ingleses que después tomaron de ahí los nazis la muestra para para desarrollar sus campos de concentración y todo esto y luego viene ya la era donde termina la guerra se cierra este capítulo ya no hay este tipo de torturas aparentemente porque aparece mk ultra aparece monarca que son son programas genera desarrollados por el instituto está visto por la cia para el control de los seres humanos para el control mental lo que se pretendía y se ha pretendido siempre a través de estos modelos médicos entre comillas es dañar el cerebro para quebrar la voluntad humana para que la gente no pueda desarrollarse más allá de lo que le conviene al establishment de lo que le conviene al al a la gente que detente el poder es por eso que invierten cuatro cuarenta mil millones de dólares anuales en la investigación de estos psiquiatras conductualistas no es decir básicamente para descubrir me estudiar mecanismos de condicionamiento de las masas es decir para descubrir qué estímulos funcionan mejor para condicionar la conducta para detonar las conductas que yo quiero de cierta de cierto grupo social o de la sociedad en general si y miren que lo han logrado nosotros esta sociedad moderna es una de las de más alto consumo de drogas en todos los tiempos en toda la historia humana 500 millones o más de seres humanos están andan drogados todo el día a partir de las visitas a los drogas legales y drogas legales a medicamentos con amende las amende del del narcotráfico que es la el otro segmento del uso de la droga no pero bueno regresamos a cuando se cierre este capítulo de la segunda guerra mundial y entonces termina en mil novecientos cuarenta y cinco la guerra un año después en mil novecientos 46 se hace un gran juicio a los psiquiatras por su participación en las torturas y el genocidio e fíjense se apresa a estos psiquiatras nazis a gran parte de los psiquiatras nazis entre ellos a víctor brach que fue el que dirigía el t4 a bowler y abran que eran también codirectores de este de este programa de de desarrollo de torturas psiquiátricas bueno de modelos médicos pero realmente eran torturas psiquiátricas torturas este a los seres humanos y que creen que sucede en el juicio todos 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 los psiquiatras fueron arrestados son liberados y empiezan a trabajar en estados unidos y en inglaterra aquí en méxico no será a la mejor mandaron uno para acá para méxico pero imagínense a todos los liberaron los exculparon siendo que ellos habían sido los autores intelectuales de todas estas torturas y se los llevan a trabajar a inglaterra estados unidos y quien sabe a qué otras partes más no entonces imagínense lo que hicieron con otros tomaron las partes que les convenía de lo que quedó del régimen nazi que a fin de cuentas habían patrocinado la guerra espacial es decir la guerra por llegar a la luna y todas estas cosas entre la que fueron rescatados de las garras de la justicia por estado por el gobierno gringo y por el gobierno soviético sí bueno esto todo esto esta parte entonces de la psiquiatría nazi la toman para por qué la toman porque les conviene porque es conveniente para como ellos tenían grandes conocimientos de cómo dominar a las masas de cómo quebrar las voluntades humanas y todo esto pues los toman para para desarrollar los programas estos que les estaba mencionando mk ultra y todos estos programas para poder ejercer un mayor control sobre la masa y entonces aquí el psiquiatra ya adquiere un enorme poder aunque muchos de psiquiatras son verdaderos criminales verdaderos psicópatas gente sin sin la más mínima ética ni entrañas sea incluso estudios psiquiátricos aprovechando también las herramientas que nos serían útiles de la psiquiatría que dicen que el 90% de los directores de empresas presidentes del mundo presidentes de las grandes multinacionales tienen características psicopáticas en su cabeza es decir están básicamente locos son psicópatas que no tienen empatía que no no tienen capacidad de desarrollar empatía no les importa si hacen daño a una u otra persona y es por eso te explicas por ejemplo lo de gente como duarte por eso te explicas lo poco escrupulosos que pueden llegar a ser los petroleros porque los mineros canadienses contratan sicarios del narcotráfico en méxico para asesinar líderes sociales que se oponen a la minería si tienes que ser un psicopata para ordenar esto para incurrir en este tipo de prácticas y lo son solamente son psicópatas que no están o que no están diagnosticados o que son protegidos digamos por el discurso de la psiquiatría es decir son como lo podríamos decir locos funcionales no como decían en el doctor house que era un adicto funcional que pagaba sus cuentas y estas cosas bueno son locos funcionales que sirven a los intereses del del dinero internacional digamos a los intereses de los grandes poderes transnacionales o como dicen esa película maravillosa que se llama revolver donde sale jason statan y es de gai richie la película dice mister gold el señor oro es el reino ese es el que manda en todo el mundo entonces esta enorme corrupción de los empresarios aliada a la falta de escrúpulos de los psiquiatras y agente tan ambiciosa como edward bernet fue creando los cimientos y los eugenicistas fueron creando los cimientos de lo que conocemos como psiquiatría con esto nos vamos al primer corte a ver si hay saludos por ahí o mensajes o preguntas si claro que sí si hay si hay este algunos mensajitos por aquí vamos a leerlos dice hola qué tal soy julio de jalisco javier plata buenas tardes soy oscar zamora saludos saludos al compañero oscar zamora servidor de ahí de unidad sin fronteras saludos a vos dice de santa cruz de la sierra bolivia jorge ramos del grupo de s a que sería s a este quince sociedad anónima de la sociedad anónima este pues gracias hasta hasta bolivia bolivia saludos a bolivia compañero bueno compañero jorge de santa cruz de la sierra bolivia gracias compañeros por escucharnos desde allá de istapaluca estado de méxico guillermo ibáñez morales gracias compañero por escucharnos grupos guerreros san buenaventura saludos a estos guerreros san buenaventura dice los escucho aquí porque se oye mejor soy tino gaspar saludos tino ya muy muy este ha sido a la estación gracias tino por escucharnos saludos a ti no dice alex de barranquilla colombia cuando pongan el último audio del doctor ya está ahí en el youtube búscalo ahí en el canal de alabanet 4 y 5 radio ahí ya lo puedes ver y escuchar desde celaya guanajuato no nos pone quien el saludo soy isabel lópez dice entre paréntesis que bueno que no quiero ser psiquiatra solo psicóloga ah bueno bueno que tiene quien es este esto para tu familiar no sabe lo que no pero ya no se dicen pero no se escuchan constantemente bien por aquí tenemos algunos otros saludos tino gaspar es en sus marcas listos fuera claro que si tino gracias aquí ya estoy en los comentarios del facebook y live facebook live del vídeo en vivo del libro de las caras oye mejor carlos r ayala saludos desde dalas texas el grupo buena voluntad saludos saludos compañero compañía compañero carlos r ayala luli narlis mucho gusto el día de hoy descanso y escuchando el programa desde los ángeles california un saludo a todos en la transmisión saludos saludos a luli jesús quintanilla garcía nuestro corresponsal allá en monterrey buenas tardes saludos desde monterrey anet de guadalupe lo era saludos desde chihuahua chihuahua anet anel anet saludos anet vamos a estar en chihuahua bueno voy a estar en chihuahua el próximo fin de semana y vamos a estar allí en una experiencia de unidad con varios grupos de chihuahua no recuerdo ahorita el nombre de de la persona que nos va a llevar y del grupo pero ahorita lo investigo y les digo vamos a estar allí en la experiencia viernes sábado y domingo y obviamente bueno pues vamos a hacer un poquito de alabanza con los hijos del caos ahí nos vemos el próximo fin de semana en chihuahua jose jiménez saludos desde valencia venezuela dios los bendiga mi nombre es jose jiménez gracias doctores camilla por enseñarnos el camino espiritual en los doce pasos gracias no gracias a ti jose jiménez otro bueno ahorita no estás camilla pero bueno dejó aquí sus comentarios el y valenzuela madrid saludos desde encenada baja california cornelio méndez saludos cornelio desde brooklyn nueva york ah mira saludos saludos gonzalo aguilar pacheco apenas entré a la página que temas están comentando el tema es psiquiatría industrial mortal y fábrica de zombies nomás que hay el wey del de la plantilla puso zombies con ese es psiquiatría industria mortal y fábrica de zombies ahí está marilu miranda gracias por su información me me enriquece mucho eh fabi durán apenas entré a la página cuál es el tema psiquiatría fábrica de zombies e industria mortal ana y irlandina trejo cruz saludos gracias por la programación dios los bendiga son todos los comentarios que hay hasta ahorita aquí tomás pues vamos al corte vamos al corte compañeros no nos tardamos regresamos esto es alabanet 4 y 5 radio no te desconectes regresamos y 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 estás escuchando alabanet 4 y 5 radio 4 y 5 radio 4 y 5 radio 4 y 5 radio Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Él repito siempre que mi herida salgue No ponga muerte sobre esta tierra Y se fabrican armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos vente al pedido Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un filguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidar Sobreviviendo Sobreviviendo Hoy te quiero reírte apenas Sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales ¿Cómo me reirías el loco día? Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Enigmas y paradigmas del siglo XXI Enigmas y paradigmas del siglo XXI Descubre junto con nosotros Te invitamos este y todos los días A través de nuestra página en internet www.alabanet4y5.com Transmitiendo Directamente de CTP Estado de México Alabanet4y5.com Espacio de comunicación De los grupos de ayuda mutua Alabanet4y5.com Bien, regresamos a esto que es Enigmas y paradigmas Estamos con el tema Psiquiatría fábrica de zombies Perdón Erupte Se me salió solito Este Bueno Este Bueno Si no tienes algún comentario O algo Tenemos aquí el teléfono El teléfono en cabina Que es 75951072 75951072 Por si quieres que tu llamada salga al aire O si no quieres que salga al aire No hay problema Pero puedes hacer un comentario Por medio de ese El teléfono en cabina Estamos aquí en Alabanet4y5 Radio Esperamos que te guste el programa Esperamos tus comentarios Y vamos a continuar con el tema Bueno pues Continuamos aquí con el Con este tema De la Quien estará más loco El psiquiatra O los Los este Pacientes del psiquiatra ¿No? Todas Todos los antecedentes De los que hemos mencionado Ya sabemos que La psiquiatría Entonces tiene sus raíces Muy profundas En la eugenesia En el En el Racismo En En todas estas Doctrinas Sociales Surgidas De De Pues de la misma Locura de los seres Humanos ¿No? Aquí también No solamente En Estados Unidos En Inglaterra En Alemania Incluso por ejemplo En Henrik Beror Que fue el primer El primer ministro de Sudáfrica Creador del apartheid Este Él era psiquiatra Llegó a ser primer ministro Y fue el que creó el apartheid En Sudáfrica Un Con una Una Locación Un país Una nación Completamente Negra De raíces negras Donde Logró imponer La El El famoso Apartheid Que Quería decir que Los blancos Tenían todos los privilegios Mientras que los negros Que eran los naturales De esa región De esa población Tenían Pocos O casi Ningún Derecho ¿No? Ninguna Ninguna Este Ningún privilegio Entonces bueno Pues veamos también Cómo Este cuate Estudió En la universidad De Leipzig Estudió Genesia Este Este primer ministro De los Sudafricanos De los Sudafricanos Entonces ahí nos podemos Dar cuenta Cómo Estos cuates Fueron Tomando Un enorme Poder Fueron tomando Grandes Este Cotos de poder Y fueron Trabajando Con esto De una manera Pues tremenda ¿No? Ahora Por ejemplo Nosotros podemos Ver cómo Comenzaron ya Comenzó la época En que ya no era Base de torturas Físicas Aunque todavía Hay instituciones Mentales Donde Se les infringe Cierto tipo De torturas A los A los Pacientes A los pacientes Recuerden Aquella película Célebre La de Atrapado Sin salida De Jack Nicholson Todo lo que Lo que sucede ahí Con los internos Con la gente Que está en el manicomio Esto Pues evidentemente Ha sido denunciado Por mucha gente Incluso Aquí en México Miren Si es alguien Poderoso Quien comete Una Una atrocidad Una verdadera atrocidad Yo quería una moto Como por ejemplo No sé si ustedes recuerdan Hace poco Un matrimonio Que Estas gentes Tenían una En una niña Discapacitada Esta niña Polet Paulet Polet La niña Polet Que aquí Este Fue En el estado de México En el estado de México Fue Asesinada Por sus padres Por sus propios padres Según Se ha ido Develando Y entonces Los padres Como eran gente Poderosa Una Cercana al presidente Cercana al procurador De justicia Del estado de México Y otra cercana Al presidente No fueron tocados Ni siquiera Se mencionó Su este Ni siquiera Se les Se les tocó Ni Ni En el aspecto De enfermos Mentales A estas gentes Ni Precautoriamente Se les metió A la cárcel No hubo Ningún Cuando la historia Absolutamente Delirante Si recuerdan Desapareció La niña Justamente Por el tremendo Poderío Por las grandes Relaciones De los padres Con gente Poderosa Del país Se hizo una Búsqueda Tremenda De la niña Se hicieron Pesquisas Por todos lados De esas pocas Veces que si Trabajan Las instituciones De seguridad Del país Y no se encontró Y resulta que unos días Después la niña Parece que estaba Atorada en los pies De la cama Entre el colchón Y la estructura De la cama Es decir La cama Como mueble Digamos Era una historia Absolutamente Delirante La niña había muerto Me parece que De asfixia Es decir Seguramente Los padres La horcaron La golpearon O algo Hicieron Que requiere Pues Psicopatía Que requiere Estar Completamente Loco Para torturar Así a tu propia Hija De cinco años O algo así Me parece Que tenía Hasta la muerte Y no fueron Ni procesados Judicialmente Ni Siquiátricamente Ni nada Por el estilo No Ni se mencionó No hubo Ni siquiera La mención De que Estuvieran Mal de la cabeza De que tuvieran Algún Mal Se necesita Estar muy mal De la cabeza Para Para Cometer Un Acto Como Tan aberrante Tan atroz Como el que Cometieron Estas gentes Y entonces Lo hicieron La La búsqueda Encontraron A la niña Como decía Cristian Ahora Y este Y no Pues no No Pasó Nada Estos Cuates Jamás Fueron Tocados Por nadie Y este Se encontró El cuerpo De la niña Y todo esto Y no hubo Ningún procedimiento Ni psiquiátrico Ni judicial Esa fue la Conclusión Del caso Cuando fueron Evaluados Psiquiátricamente Al parecer Los padres También Pero no No hubo Consecuencias Por ello Exactamente Y bueno El Un Un Eso Eso sucede Cuando es gente Que tiene Poder Dice un Dicho Que repiten Que yo he Escuchado Mucho Últimamente Que lo Que lo Que en el Rico Es alegría En el Pobre Es borrachera Es decir No Se nos Juzga Igual Debido a Nuestro A nuestro Estatus Socioeconómico A las relaciones Que podemos Tener Y ese Tipo Si Y fíjense Lo que pasó Por ejemplo Estamos poniendo Un Una Analogía Con lo que sucedió Con los padres De esta niña Polet Del caso Terrible De esta niña Y lo que sucedió Con Carlos Castañeda De la Fuente Carlos Castañeda De la Fuente Era Es una Es un Individuo Me parece que Todavía vive Este señor No estoy seguro Pero este Este Personaje Este señor Carlos Castañeda De la Fuente Fue Quien intentó El 5 de febrero De 1970 Un atentado En contra De Gustavo Díaz Ordaz Que era Presidente De la República En ese Tiempo Entonces Lo esperó Ahí por el Monumento A la Revolución Lo esperó Por el Monumento A la Revolución Con una Arma Escondida En una Petaca Deportiva Y cuando Iba pasando El estado Mayor Presidencial Este hombre Se puso Nervioso Soltó El disparo Y Hirió A uno De los Escoltas Que iban En la Caravana Ni siquiera Se acercó La bala A Díaz Ordaz Lo detuvieron Los servicios De Inteligencia Si se les puede Llamar así Aquí en México A ese tipo De servicios Aunque me Parece medio Raro El término Llamar Los servicios De inteligencia Pero Detuvieron a este Señor A Carlos Castañeda De la Fuente Y como este Señor no era Poderoso Ni tenía Relaciones Con nadie Ni nada Sino Era un Ciudadano Común Y corriente Indignado 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 Por lo que pasó En el 68 Por la matanza De Tlatelolco Que se armó De valor E intentó Acabar Con la vida De Díaz Ordaz No estamos Haciendo un juicio Crítico Sobre si estuvo Bien o mal Lo que hizo Sino nada más Estamos hablando De este asunto Este cuate En venganza De la masacre Estudiantil Del 68 Intentó Matarlo Y bueno Pues el El resultado Fue Que Lo llevaron A la A la Procuraduría Lo interrogaron Como vieron Que era una Que no tenía Nexos Con ningún Grupo político Si no era un Simple ciudadano Que se había Indignado Por este asunto Y que había Intentado Acabar Con Díaz Ordaz La familia Empezó El abogado De oficio Porque no tenía Ni siquiera Un abogado Pagado Por su familia Era gente De escasos recursos El abogado De la familia Optó por Declararlo En mal estado De salud mental Y entonces Este personaje Este señor Estuvo recluido 25 años En el psiquiátrico De la ciudad De México Durante 25 años Estuvo recluido Ahí este cuate Carlos Castañeda De la fuente Los de derechos Humanos Fueron Y revisaron El caso Invariables Veces Cuando apareció Aquí ya La comisión De derechos Humanos Incontables Veces Fueron A revisar El caso Y decían Y decían Que por los dictámenes Que tenían Y todo este tipo De cosas No era ya Conveniente Que este cuate Estuviera en el psiquiátrico Porque ni siquiera Estaba mal De sus facultades Mentales Sin embargo No lo habían perdonado No lo habían perdonado Ya habían pasado Un cuarto de siglo Después del atentado Contra Díaz Ordaz Hasta que Una Una Este Unos Unos Unas gentes De derechos humanos Me parece Que el Agustín Pro Lograron Hacer Que este cuate Saliera Del psiquiátrico Lo Lo sacaron Del psiquiátrico Hay una película Un documentalito Que hicieron Por ahí Que incluso Pueden encontrar En YouTube Que se llama Paciente Interno Y cuenta la historia De este señor Entonces lo sacaron Del psiquiátrico Y anda Andaba en la calle Como indigente Ya no tenía Prácticamente Este Familia Ni dinero Ni nada de esto Ni trabajo Y este Y bueno Pues esa Esa fue la La conclusión Fíjense como este cuate Que ni siquiera Nada más Hirió a una persona Este No No tuvo Alguna Algún Nada más Porque fue contrario O porque tenía Intenciones De matar Al entonces Presidente Lo recluyeron Durante 25 años En un psiquiátrico Y porque también Según un poco La usanza De la De la época En México Había No era Ser criminal Sino más bien Había que estar Loco para querer Matar al sacrosanto Presidente En turno Si bueno Pues en ese tiempo Era el El presidente Era el Y sigue siendo ¿No? En cierto sentido El gran Platuani El El Emperador Del país Padre y protector De todos los mexicanos Si yo me acuerdo Como salía Este señor Con su mujer Y con su hijo Que era un drogadictazo El hijo Roquero y drogadicto Y todo Como salían Este De la mano Tomados Dando el ejemplo De lo que debía ser Una familia mexicana Yo creo que Esta familia Debía haber ido A dar a un Psiquiátrico En lugar Del señor Este Que Este Que Que mandaron Al psiquiátrico Que mandó La policía Al psiquiátrico Entonces Bueno Miren Ya en 1967 Ya que hablamos De estas épocas Hubo un gran Una gran Convención De psiquiatras En Puerto Rico En Puerto Rico Hubo una gran reunión De psiquiatras A nivel mundial Y entonces Ahí determinaron Dijo Dijo Como conclusión De la De la reunión El Coordinador Del Del evento Dijo Que Era mínimo Lo que se había Prescrito Fíjense Era mínimo Lo que se había Prescrito De drogas Para la depresión Y para La bipolaridad Y todos estos Fenómenos Psiquiátricos Psicológicos En la En la En la gente En las personas Entonces Por ejemplo El El Metrolol Estuvo Durante Veinte años En el mercado Como una Como un Antidepresivo Y generó Este Consecuencias Fatales Más de Más de Doscientas Reacciones Secundarias En los pacientes Y durante Veinte años No lo retiraron ¿Por qué? Por la corrupción Enorme De las Industrias Farmacéuticas El Tetrazin Dejaba Ganancias Del Tres mil Por ciento Fíjense Que producto En el mercado Puede dejar Una ganancia Del tres mil Por ciento El tetrazin Dejaba ganancias De tres mil Por ciento Y se comenzó A suministrar En los años De los años Cincuentas Hasta los años Setentas Más de veinte años Se dejó correr El El medicamento El medicamento Nathan Clain Sabía que había De drogarse A la gente Para corregir Los problemas Nathan Clain Es el Es el Que digamos Fue el Presidente De la sociedad Psiquiátrica Norteamericana En esa época Y él decía Que bueno Había que drogar A la gente Para Corregir Los problemas Que tenía La gente Entre ellos Estaba por ejemplo La caticia Que es la Ansiedad Extrema Que Impulsa A la gente A querer salirse Incluso Hasta de su piel ¿No? Como a querer Escaparse De sí Misma Y esto Genera Violencia Genera Crimen Genera Automutilación Genera Suicidio Y sin embargo Se siguen Promoviendo Los antidepresivos El Prozac Generó Homicidios Violencia En familias Comunes Hubo casos Dramáticos Generados Por el Prozac Que es algo De lo más Común Para la Bipolaridad Para la Depresión Que recetan Como chicle Y lo puedes Comprar En la farmacia Como cualquier Como cualquier Medicamento Así normal El Prozac Lo puedes Comprar Y se hizo un estudio Que la gente Que lo Que lo consume Entre el 98% Tenían ideas Suicidas Después de cierto Tiempo Con el Prozac Si Genera Homicidios Violencias Esa Por ejemplo En un año Generó 500 muertes 33 casos De asesinatos Y más de 20 mil Efectos Secundarios Adversos Y esto No fue suficiente Para que lo retiraran Del mercado Lo siguieron Vendiendo La exposición Larga A este tipo De productos De medicamentos Psiquiátricos Acaba Dañando El equilibrio Químico Del cerebro Y por ende Provocando Enfermedades Como La agudización De las depresiones Bipolaridad O Incluso Unas de Lo más común Alzheimer O demencia Semil Si Bueno El Alzheimer Es producido Por todo Este Conglomerado De medicamentos Que nos dan Las gentes De la salud Mental Ahora Estamos en La era De las Neurociencias Y Todos estos Medicamentos Y lo siguen Vendiendo Pues es la clásica Flowsetina Ese es el Prozac La clásica Flowsetina Tu ve Pregunta Cualquier farmacia Te lo venden Sin reseca Nada O sea Es medicamento Ya de Este Ya es libre O sea Ya no requieres Nada Si No Pues es que Liberan estos productos Porque les dejan Ganancias Por alrededor De 27 mil Billones De dólares Anuales 27 billones No 27 mil billones No creo 27 mil billones Anuales Es lo que generan Los antidepresivos En todo el mundo Billones No No existe Ni la economía mundial Completa Casi alcanza Los 27 mil billones No si La economía norteamericana Es de 14 billones O sea No hay ni mil billones De dólares En el mundo A lo mejor Está mal Deben ser millones Entonces 27 mil millones Anuales Millones o 27 billones De Ganancias Y bueno Pues imagínense Si deja el 3000% De ganancia Cuanto Cuanta corrupción Habrá En los medios Farmacéuticos Y todas estas cosas Las compañías De seguros Pagan 69 mil Millones de dólares Al año Por los servicios De psiquiatría Fíjense Y hay gente Por ejemplo También Charlatanes En este mundo De la psiquiatría Y también De la psicología Porque hay gente Que Psicólogos Que sabiendo Que no están Capacitados Para Recetar Medicamentos De este tipo Los recetan O que un psiquiatra Les recetó A una persona Cierta cantidad De Algún medicamento Que se supone Que el psiquiatra Sabe Tiene el conocimiento Técnico Físico Biológico Para poderlo Recetar Y Controlar Más o menos Y de repente La gente va Con un psicólogo Porque le Sale demasiado Caro el psiquiatra Y el psicólogo Era una absoluta Irresponsabilidad Y falta De ética Pretende Controlar Las dosis Del medicamento O recetar Incluso Medicamento Nuevamente O cambiar El medicamento Que la gente Está consumiendo Hay gente Que tiene Cursillos De Diplomados De dos meses De algún tipo De psicoanálisis Y se venden A sí mismos Como psicoanalistas Y dan consulta Y todas estas cosas El doctor La moglia Por ejemplo Tan famoso En México Hace tiempo Por eso Prácticamente Desapareció Se descubrió Que no es Ni médico Y él se Se acreditaba Como supuesto Psiquiatra Y un enorme Índice De sus pacientes Por ejemplo Se suicidaban Por eso Comenzaron A investigarlo Más a fondo Y resulta Que ni médico General Siquiera es ¿No? Y pasa Muchísimo En este mundo Pasa muchísimo Que gente Que no está Capacitada Que ni siquiera Es psicólogo Se venden Como psicoanalistas O como psiquiatras Y también Recetan este tipo De medicamentos Y en parte Esa es la consecuencia Ellos no deberían Ni podrían No, no puede No puede Solamente No, el psicólogo No puede Recetar Este Medicamentos Para la depresión Ni nada De esas cosas Aunque lo hacen Lo hacen Muchos psicólogos Pero están Coludidos Con los Con los No con los Grandes farmacéutas Sino con los Farmacéutas medios O con la La gente Que les dice Bueno pues Tú recomiéndales Esto Esto no hace daño Y esto y lo otro Y ahí te vas a ganar Una lana En cada Gente que me vaya A comprar Y todo Todo está generado Por la enorme corrupción Que hay En torno a esto Además Les decía yo Cuando empezábamos El programa Cómo es posible Que yo ponga En manos de alguien Este Mi cordura O mi locura Ahora fíjate Que por eso Ya hasta hay Aseguradoras O Gente que les vende El paquete De abogados O sea De un buffet jurídico Porque Siempre se van a enfrentar Este tipo de cosas Siempre se van Entonces Va a haber gente Que si va a vivir Va a hacer demandas Entonces ahora Ya es un paquete Que les brinda En las aseguradoras Este Para cualquier juicio Que les emprenda La gente Sí Sí Porque hay mucha charlatanidad Miren El Un Uno de los casos De De un psiquiatra Honesto Digamos Entre comillas Porque eso es lo que hace falta En estos medios La honestidad Un psiquiatra honesto Fue el doctor Carlos Gustavo Jung Quien A un agente A un millonario Norteamericano De Providence Rhode Island De nombre Roland Hazard Le dijo Yo no No Por su caso Y era Este cuate Era un multimillonario El doctor El doctor Carlos Gustavo Jung Le dijo En su caso Yo no encuentro Nada Ni médica Ni psiquiátricamente Para poderlo ayudar O sea Así le dijo Textualmente Uno de los psiquiatras Más connotados De todos los tiempos ¿No? Y que no se metió En esas broncas De las torturas Y todo eso Este señor Le dijo De plano Que él no podía Ayudarlo En ningún sentido Que psiquiatra O que psicólogo Hace esto En la actualidad Esos llegas Y te dicen Si vengas En tres Cuatro sesiones Yo lo voy a poner Al tiro Y esto Y lo otro Y pasan años Y años Y años Y la gente Se va siendo Dependiente Del psiquiatra O del psicólogo El psiquiatra Le va recetando Pastillitas Le va Disque Controlando La enfermedad Y lo va siendo Más dependiente ¿No? Lo mismo puede suceder Con el psicólogo Que vaya siendo Dependiente A la gente Para que la gente Piense que se va Aliviando Pero Digo Evidentemente Nosotros Cada ser humano Con su propia Conciencia Puede ir orientando Su vida No es necesario Que Si es necesario Vivir en Asociación Con otros Pero Los juicios Sobre mi propia Este vida Esos Los tengo que emprender Yo No puedo No puedo Dejarle a otros El juicio Sobre mi vida Que alguien Me diga Así va bien O así va mal No Pues evidentemente No Porque Eso es Crear una Dependencia Emocional De alguien Que va a poder Hacer conmigo Lo que se le dé La gana Hay estudios Comprobados Científicamente Y bueno Lo podemos ver Todos los días De como nos Controlan A través de estos Métodos psicológicos La La Los Los aspectos De la publicidad Subliminal Y todas esas cosas Nos controlan De una manera Brutal Entonces Eh Cómo 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 Voy yo a dejar Que alguien Me Me indique Cómo Debo vivir No Podrá Podrá Haber Por ahí Este A lo mejor Puedo Platicar Con alguien Mis cosas Puedo Eh Clarificar Un poco A través De De Hacer un Autoanálisis O de O de Platicar Con otra Persona Sobre algún Asunto Personal Que traiga Y entonces Tener un mejor Panorama Pero yo En lo personal No soy una Gente que Eh Crea Que es Necesario Acercarse A un Psicólogo A un Psiquiatra Y probablemente Si Digo Si puede Ayudarte Como persona Si así Lo necesitas Pero debe ser Bastante Cauteloso Y Checar Como en Cualquier Otra Profesión Médica Al doctor Que Eh Al especialista Al que te estás Acercando Es decir Si no vas A A entregarle Tu hígado A cualquiera O tu estómago A cualquiera O Vas A decir Con Tu cáncer A Ante Cualquier doctor Loco Para que te Atienda Mucho menos Tu mente ¿No? Tienes que Para eso existen Los colegios De gastroenterólogos Los colegios De cirujanos De cirujanos De cirujanos Plásticos De psiquiatras Para que tú Puedas Checar A la persona Con la que Te estás Atendiendo Que efectivamente Sea una persona Con el Con las capacidades Con los estudios Y conocimientos Necesarios Para poder Ayudarte Si Como vas A entregarle Tu alma A alguien O tu mente A alguien Para que te diga Cómo la tienes Que manejar Eso Eso es Este A mí A mí A mí en lo personal Me parece absurdo ¿No? Que Que vayas con alguien A que le digas Cómo vas a manejar Tu alma O tu mente Esas cosas Pues yo creo que No No Haciendo una analogía ¿Qué tal si este Cuate es como El cirujano De Lucha Villa Y me deje el alma Como dejaron A la señora Villa O como el cirujano De esta Alejandra Guzmán Y me deja el alma Como las tepalconas De Alejandra Guzmán Pues imagínense ¿No? O sea No puedo yo poner En manos de cualquiera Mi alma Mi mente Entonces La psiquiatría Ha demostrado Durante Mucho tiempo Ser Más bien Un medio De control masivo Ha demostrado Más bien Ser Un brazo Policiaco Digamos De De una especie De policía Este Eugenésica De policía De la conciencia De policía Eugenésica Que una ciencia Para ayudar A los seres humanos ¿No? Que si Este Esta efectividad Que ha demostrado La psiquiatría En cuanto a En cuanto al manejo De las masas En cuanto a Desarrollar Dotar de herramientas De control A los grupos De poder También Dejen evidencia Que si es efectiva Es decir Que si Tienen conocimientos Que sirven Para reencauzar La mente Humana La conciencia La La psique De las personas Es decir Que si Pueden Influir También Positivamente En tu vida El asunto Es Con quien Te atiendas Y la ética Que tenga Dicha persona Si pero Evidentemente Este Miren Yo vi un Documental Hace tiempo Sobre psiquiatría Donde Tratan De entrevistar A unos psiquiatras Haciéndoles La pregunta De cual Es la base La base Este Científica De su Profesión Todos Los Los Cinco o seis Psiquiatras A los que enfrenta A los que confronta El reportero Se le van Todos le dicen No tengo tiempo Y se van No 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 quiero hablar Y se van Y así Todos Todos Evaden La pregunta Que les hace El reportero Que cual era La base Científica De su Profesión Entonces Evidentemente Este es Este es Una especie De De pseudociencia Que sirve Para la Manipulación De las Masas A partir De que Sigmund Freud Descubre Todo el Funcionamiento De las pulsiones Humanas De 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 El ego El 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 Consciente El inconsciente El subconsciente Y todas estas cosas La La Los psicólogos Los psiquiatras Han Experimentado Y experimentado Con los seres humanos Y bueno No en vano Hablábamos hace rato De todo lo que hicieron En los campos De exterminio Nazi En los En los primeros Manicomios El negocio Que han sido Los manicomios De esa época A la fecha Y todo el uso De la droga Que no está lejos El día En que Haya Otro tipo De drogas Que sean ya Completamente Permitidas Ya está trabajando Sobre la legalización De la droga Entonces Bueno Va a haber Va a haber un momento En que Quien no esté Drogado Por la Por la psiquiatría Va a estar drogado Por su propia mano Que ya es más o menos así Por ejemplo En México En 16 estados Se consume ya Más marihuana Que cigarro De tabaco Por ejemplo Si uno ve en la calle A los muchachos Como andan Con su Tabaco De mota Con su churrito Como Que por cierto Acá Nos dieron Cuando veníamos Para acá Un periódico Bueno No estamos circulando Todavía por la ciudad Vamos a hacer Otras cosas Un periódico Que nos pareció Muy extraño Que nos lo dieran En la ciudad de México Porque es un periódico Del estado de México Que dice Encuéntralo gratis En el Mexibus Y casi en el centro De la ciudad Casi en el centro De la ciudad Por donde vivimos nosotros Muy cerca de De San Cosme Ahí Ahí En Santa María La Rivera Nos lo dieron Íbamos atravesando Esa colonia Y Por lo cual Creemos que debe ser Ya de campaña De alguien De por acá Preparándose Para la presidencia Pero bueno Total el dato Es que 666 jóvenes Se suicidaron Aquí en el estado De México Durante el 2016 Por ejemplo Que es un número Altísimo Y contabilizando Solo a los jóvenes Jóvenes Se consideran Entre más o menos Los 15 y los 30 35 años 666 El número De la bestia 666 ¿No? Ya nos podemos poner Conspiranoicos Pero digo Ese Uno no se suicida Por cualquier cosa Bueno hay gente Que sí Pero se suicida Llegas al Digamos Hasta el extremo Del suicidio Cuando Te ocurre algo Y no tienes Una estabilidad Emocional Ni una vida Espiritual Emocional Familiar Que te sustente Para poder vencer Las adversidades O enfrentarte a ellas Por lo menos Y no vencerlas Ahora podríamos pensar También que ese Uno de los grandes Arquitectos De la Matrix O de los que cooperan Con el gran arquitecto De la Matrix Es la psiquiatría ¿No? Si ustedes vieron La película Matrix Ahí sale el gran arquitecto Y con sus Con todas sus televisiones Y todo ahí Y entonces Ese gran arquitecto Ahorita tú decías En el desarrollo Del programa Desarrollan El paquete De creencias Que debes de tener Si La moda El paquete De creencias Las costumbres Los hábitos Es la Van Van organizando Todo esto ¿No? La gente cree Que va innovando Pero los que van innovando Son Los Los publicistas Estos que Dice Jean-Pierre Raphael Que es uno de los De los Fíjense Este cuate Jean-Pierre Raphael Es de los psiquiatras Que estudiaron Que estudian La conducta humana Francés Por cierto Este Que ya parece Momia Pero Ya es como Walter Mercado Tiene un gran conocimiento De la De la psique humana Él dice Entre otros De sus logros Fíjense En un país Donde se consumía Casi puro té Puro té Lo contrató Procter & Gamble Para Para que vendiera Su marca de café Ahí En En Japón En Japón Pues se consume Casi puro té En las tardes Toman su tecito Ahí Los japoneses En su No sé cómo se llaman Las pagoditas Esas que tienen Ahí sus casas Y este Y entonces Este cuate Logró meter El café Este de Procter & Gamble Logró meter El café Ahí Y Y uno de los De las cosas Que dice él A través de Campañas de Publicidad De marketing Este Dice él Que el El reptil Siempre gana Nos tenemos Tres secciones En el cerebro Trabajando Al unísono La corteza Prefrontal O frontal Que es la parte Del razonamiento La La parte límbica Que es la parte Media del cerebro La más grande Y la más importante Para la supervivencia Y el cerebelo O el cerebro De reptil O cerebro primitivo Dice Jean-Pierre Raphael Que ese es el Que siempre gana ¿Por qué? Porque ahí están Codificadas Las necesidades Humanas Si ellos Logran llegar A esa parte De nuestro cerebro Van a hacer Que nosotros Compremos El producto Que ellos quieren Que nos vistamos De la manera Que ellos quieren Que nosotros Modifiquemos Los hábitos De la forma En que ellos Quieren que los Modifiquemos Van a tocar Una campana Y nos harán Salivar Como Pablo Como Pablo Como los conductistas Estos Nos tienen Como Skinner A su hija Nos tienen En una caja Viendo cuáles son Nuestras reacciones Todo el tiempo ¿Se acuerdan Se acuerdan Aquella película De el cómico Este El de la máscara ¿Cómo se llama? Jim Carrey De Jim Carrey Que sale Que se llama La vida Según Wayne O no sé Que lo están filmando Todo el tiempo Que él piensa Que todo lo que Le está sucediendo Es este Es espontáneo Pero lo tienen Este filmado Todo el tiempo Lo están filmando Y ellos La gente Que los que está Haciendo Es como un talk show Pero él no sabe Que está en un talk show Y lo están filmando Y todas las situaciones Que le suceden En la vida Son situaciones Que estos van generando Que estos van creando Es un poco Una alusión A este control masivo Generado Por la psiquiatría Por la publicidad Por la propaganda Por todos estos elementos Y herramientas Que decía El creador Ideológico De Tavistock El nieto De Sigmund Freud Eduard Bernet Que es la Es la modificación De los hábitos Y la conducción De los seres humanos Lo que hace La democracia O sea Una democracia Donde no controlan Donde no crean zombies Para poderlos controlar No es una buena democracia Y bueno Una de las herramientas Más efectivas Es la droga Las drogas legales Ya hablábamos Del ProSactor Sin todas Estudio El caso De un alumno Que hay Pasamos a las preguntas Porque hay preguntas Y a las conclusiones Pasamos a preguntas Y conclusiones Adelante En el Facebook Live Sí Bueno tengo aquí Unos recaditos Acá Dice Bueno también De Isabel López Dice A mi tío Tomás Que no reniegue De mi Solo que No me ha aplicado La eugenesia Ja 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 Saludos Padrino A ver si escuché bien La moglia No es psicólogo Ni psiquiatra Escuché bien Sí Se Le investigaron Por una alta incidencia De Suicidios O intentos De suicidio Entre sus Pacientes Formales Habrá que ver Porque También le tiraron Mucho Le investigaron Le investigaron Seguramente También por este Tipo de cosas Y se encontró Que no había Terminado los estudios Y que no era De ninguna manera Un psiquiatra Probablemente Sea Este Trunco En carreras Probablemente sea psicólogo Me parece que psicólogo Sí logró ser Pero psiquiatra No Recuerden que la psiquiatría Necesita primero Una preparación médica De medicina general Y posteriormente En psiquiatría Y además hay que ver Eso se lo empezaron a sacar Porque le tiraba mucho Al presidente En turno Que era Carlos Salinas de Gortari No pero Carlos Salinas de Gortari Tiene 20 años que salió Y lo de la movilidad Tiene 2 o 3 años Sí es reciente Que sacaban Sí es reciente Dice Salud a Tomás Y a todo el equipo De Luis L Del grupo Libertad Muy interesantes Sus programas Los felicito Gracias Gracias Luis ¿Qué más tenemos por acá? Ahora aguántame tantito Que necesito abrirle Muy interesantes Acá Ahí estamos Ugazo Tengo una pregunta ¿Cómo practicar una buena espiritualidad? Y no pasar al fanatismo ¿Qué hago para elegir un buen camino espiritual? Desde Guatemala Ugazo Bueno pues Ahogazo Le podemos decir que Hay que Buscar una Una Concepción propia De De su Dios O de su poder superior Una que pueda Él Él manejar Este Que le Que sea Genuina Que sea Genuinamente De él Que no sea Una cuestión Manipulada Porque Recordemos que En este programa Comenzamos hablando Sobre el control Que hace la religión Ni basada en creencias De las Exactamente De las creencias populares Entonces Él tiene que ir buscando Se requiere Que haga Bueno pues La búsqueda Dentro de sí mismo Algo que le podemos Nosotros recomendar Es que Reflexione Constantemente Sobre el estado De su vida De su persona Y que haga Meditación Si puede practicar Meditación Magnífico Si puede Hacer oración A su modo A su modo No con la No de la manera convencional No rezar Digamos No rezar Sino hacer su propia Su propio Encontrar su propio camino De desarrollo espiritual No se lo va a dar nadie De fuera Eso lo tiene que encontrar Uno por sí mismo Sí Mira Sobre todo Justo Aunque suene medio mamila Porque lo dice todo el mundo Conócete a ti mismo Es decir Ten por ti mismo Podría ser recomendable La meditación Como decían Tus propias experiencias Espirituales La meditación Es Es la que te ofrece Una experiencia espiritual Más inmediata Más libre Más A tu manera Y esto te dará Digamos Experiencias previas Para si después Experiencias Primero Para si después Tú quieres Acercarte A algún tipo De religión Institucionalizada O algo así Ya tener Cierta capacidad Espiritual Que te ayude A discernir Entre lo que realmente Te va a servir De esas religiones Y lo que no Y no va a decir Con un psiquiatra Porque Te va a dar Unas pastillitas El mismo caso Nos dice Tengo dos años Tomando Equivalente Clonazepam De dos miligramos Para poder dormir Obviamente Me lo recetó Un psiquiatra Ahora asisto A NA Pero quiero quitarme Ese amuleto Para dormir Fíjate Ahorita que hablaba De este Christian De la meditación Ocho sacó Una frase Que decía La meditación Vence la medicación Eso es bastante bueno Claro que Que yo creo Tiene que buscar Un sistema En no se donde vivas Pero en la colonia Roma Hay muchos centros Donde puedes escoger Casa Tíbet Meditación Zen Incluso Creo que de Honduras Ajá Creo que si No ese es otro De aquí De Guatemala Ogaso es de Guatemala Guatemala Si no es de Guatemala Es de Guatemala Ah bueno Este Checa Si por ejemplo En Guatemala Puede haber Un Osho Center Este Casa Krishna Casa Tíbet En todos los países Debe haber Un sistema De meditación Que te permita Conocerte interiormente Porque La verdad es así Incluso este Los ateos Es la técnica Que tienen Hay Incluso En Youtube Puedes encontrar Meditaciones guiadas Que te Pueden sentar Las bases Para comenzar Con tu propio método De meditación Pero Puede empezar Para que aprenda A relajarse A respirar Todo eso Que es necesario En la meditación Puede Puede utilizar esto Pero Y acercarse A alguna Y con tiempo Puede Porque es este Está comprobado Que cuando Tú meditas Este Tu cerebro Genera ondas Alfa Que son las ondas De relajación Y tener Y de curación Este cura Tener paciencia En el proceso Y sobre todo Si Cuando vayas Digamos Renunciando al medicamento Hacerlo Supervisado Al ritmo Que Algún psiquiatra Que aunque Es lo que te digo Aunque Muchos No sean Profesionales Tú asegúrate De ir con un profesional Y que él Te acompañe En este proceso Te controla En este proceso De abandonar El medicamento No lo puedes Dejar Ni por recomendación De San Judas Tadeo De quien sea Tiene que ser Una persona Entrenada En el manejo De ese tipo Porque es peor Cuando lo dejas De golpe Vas a vivir Lo que vive Un adicto Que es el síndrome De supresión Y eso pues Necesitas ayuda Profesional Desgraciadamente Ahora Todos los medicamentos Antidepresivos Anseolíticos Quitan los síntomas O sea Desvanecen Adormecen Los síntomas Pero no los quitan No caldaron la causa El trastorno Ahí va a seguir Si no Tratas de trabajar Tu trastorno Con conocimiento interior Toda tu vida Vas a estar medicada O medicado Sandy Chick Dice Hola buenas tardes A todos Una pregunta Tengo un hijo Que lo Diagnosticaron Con déficit De atención Estuvo medicado Por dos años Esto fue a los siete años Después decía Que se le metía Un ser Después se doblaba Con marihuana Y para rematar Tomaba el cabello De la basura Y lo encontró En su recámara Esto requiere De psiquiatría O es una manera De llamar la atención Ahora está en un grupo De cuarto y quinto paso Y parece que paró Pero sigue rebelde Sí Sí Bueno pues eso Eso no Eso del déficit De atención No existe Eso no existe Lo diagnostican Para cobrarles Pero son niños Son inquietos Y que Yo tengo experiencia De 30 años De dar clases Entonces Hay gente Que es muy inquieta Son 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 kinéticos O Aprenden de otra manera Kinestésicos O kinéticos Hay visuales Hay auditivos Entonces Lo que pasa es que Ni los padres Ni los maestros Les tienen Les tienen Este Paciencia Entonces ven a alguien Que está parando Constantemente O saliendo Y entrando Y tiene déficit Yo era de esos niños Muchas veces Lo que podrías hacer Es si Acercarte con algún Profesional Acercar a tu hijo Y Probablemente Justo esto Que les ayuden A Encontrar Cuál es su canal De aprendizaje Cuál es el canal De aprendizaje Más adecuado Hacia él Y de esa manera Acercarse Y lograrlo Centrar En cuanto A lo escolar En cuanto Incluso a lo espiritual Le puedes meter Digamos Enseñanzas espirituales Y este tipo de cosas A través del Canal que sea Más apto Para su aprendizaje Si por ejemplo Disciplinas como el karate O ese tipo de disciplinas Les pueden ayudar Un camino espiritual Buscarle un camino espiritual Algo 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 Que no sea religioso Y quien También verificar Quien le diagnosticó Con déficit de atención Porque muchas veces Los maestros Ahora que está tan de moda En las escuelas Que no saben nada De psiquiatría Por ejemplo Dicen No Es que este niño Tiene déficit de atención Nada más porque es inquieto A mí me decían Yo era un niño Así como no podían conmigo Y más aparte No me gustaba La escuela Me daba huevas Me hacía un conocimiento Muy Pues si este Un conocimiento Que no me iba a servir Para nada Sinceramente Yo desde niño Pensaba eso Entonces me diagnosticaron Como niño Problema Entonces yo era un niño Problema Imagínense alguien Imagínense que a nosotros Ahorita nos pusieran Cuántos duran las clases Seis horas ahí Sentados en un pupitre Este Oyendo a un mono ahí Diciéndonos Hay que aprender esto Y esto Y esto Hay quien no lo puede hacer O sea Que no puede estar Ocho horas sentado ahí O seis horas sentado ahí Yo no podía Entonces bueno Pues hay que Buscar A lo mejor Por ejemplo Si hubiese buscado No sé Creo que me parece que ahora Ya está grande Este cuate Si ya es adolescente Si porque en ese momento Se pueden buscar Para los que tienen Esos problemas Pueden buscar Otros Otros métodos De enseñanza Como Montessori O algunos otros De esos Que son más libres Norma Félix Dice Hola es una bendición Tener este tipo De programación A través de las redes sociales Yo los bendigo A todos En cabina Saludos a Norma Félix De Santa María Saludos California Saludos Y son todos Son todos los comentarios Que hay por acá No todavía siguen ¿Tienes ahí más? Si Este Rosa Betancurola ¿Cuál es el tema? Ahorita me integré Ah bueno Si Es Psiquiatría Fábrica de zombies Industria mortal Daniel y Y Mel Green Gamis Dice ¿Qué es enigma Y paradigma? Bueno pues Un paradigma Es un conjunto Es un conjunto De manifestaciones Ya sea Científicas Religiosas Culturales Vamos a generalizar Un conjunto De manifestaciones Culturales Que forman Una Una norma Una norma Es un paradigma Y el enigma Es algo que no Que no se ha encontrado Solución Que no tiene solución Este Mayelu Miranda Dice totalmente Totalmente de acuerdo No existe El El déficit De atención Igual yo tengo 32 años De profesora Y solo Es encontrar La manera De hacer Que tenga interés Por lo que Aprende Y también En parte Es quitarse Responsabilidad Por eso te digo Que muchos Profesores Lo Diagnostican Sin conocimiento Para quitarse Responsabilidad De que no pueden No saben Cómo llevar A un grupo O a cierto Tipo de niños Si A mi incluso Este Un día Me llevaron Digo No con déficit De atención Pero me llevaron Un muchachito Que era Sordomudo Y como ahora Ya los tienen Que aceptar En las Escuelas En las escuelas Normales Me llevaron Este chavo Que era Sordomudo Y entonces Me lo ponían En mi clase Yo daba Tecnologías De la información Me lo ponían Ahí en mi clase Y yo tenía Daba la clase Pero yo veía Pues no veía Entonces nada más Estaba viendo A ver Que podía captar Y terminando De darle La explicación Me tenía yo Que ir a sentar Con él Y ahí en Word Le iba poniendo Le iba escribiendo Lo que habíamos visto Le iba tratando De resumir La clase Escribiéndole En Word Y entonces Ya nada más Me decía Le decía Le decía Yo que se había Entendido Le ponía Entendiste Y me decía Que sí O me decía Que no Y entonces Ya le Reformulaba Le reformulaba La explicación Ahí Este Pero lo más fácil Le hubiera dicho No pues sabe Que le hubiera dicho A su mamá Sabe que Que el niño No está No entiende No se adapta Ahí me zafo De la responsabilidad Dice Sergio Sandichick Dice Lo diagnosticó Un neurólogo Y lo llamamos Y lo llamamos A misa O a un grupo De jóvenes De la iglesia Y en la hacienda Y no quiere ir Pues porque no le llena Eso sinceramente Este Y le respetamos No le obligamos Ahorita va A la preparatoria Va bien Este Pero no excelente Pero va bien Y para rematarlo Este Lo manipula La novia Si la deja Se va a cortar O a matar Podemos ¿Qué podemos hacer Por él? No ahora Que recuerden Yo creo La ayuda necesitan También los papás Más bien Son ellos Los que necesitan La ayuda Recuerden que En esas edades En la edad Que está su hijo Que imagino Que es adolescente Están en la edad De la puntada Entonces Y fíjate aquí Roger Morales Pone eso Dice Muchas veces Nosotros como padres Somos quienes Necesitamos información Y la práctica Para ayudar a los hijos Es correcto Es que También es eso Los padres Son responsables De los hijos De los Tienen que darle Cierta guía Ciertas herramientas Sociales Espirituales Y de muchos tipos Para ayudarles En su formación No pueden obligarles Pero si Deben ayudarles Y una de las cosas Que son más Evidentes Es que No se les da Apoyo espiritual A los hijos Se les dan Y pensamos que Y pensamos que El apoyo espiritual Es llevarlos A una congregación O llevarlos A una iglesia Eso no se llama Apoyo espiritual Eso se llama Religiosidad Que lo va a encaminar A dormirse más En lugar de despertar Debemos de ayudarles A conseguir un camino Espiritual Que los ayude A despertar Del letargo En el que está El ser humano Y eso no se logra En una iglesia Ni el psiquiatra Se los va a No puede Puede lograrse En una iglesia No, no De la forma religiosa La religión No está peleada Directamente Aunque tú no creas O yo no crea Eso de descalificar Es Uno Incluso falacia En filosofía Es decir Está Es terriblemente Mal tener Crees creer Que como ellos Que uno Es el que tiene El monopolio De la verdad Y de la espiritualidad Se podría lograr Hay gente Que lo ha hecho Hay grandes Personas Que son también Grandes religiosos Aunque hay religiosos En su mayoría Que son unos hijos De la chingada El chiste es Que Desarrollarlo Internamente Aunque sea El cobijo De la religión No confiar Solo en lo que Te están diciendo Sino también Desarrollarlo Internamente Desarrollar un poco Un propio Por llamarlo De alguna manera Protocolo espiritual Que te ayuda A discernir Entre lo que Te sirve Y lo que No te sirve De las religiones Las religiones Institucionales Digamos Tienen Algunas maravillas Por ejemplo El hinduismo O el budismo Esto de no hacer daño No matar a nadie También en algunas Escrituras judio cristianas O musulmanas El asunto Es que más bien El manejo Que como instituciones Han hecho Algunas religiones Es terrible Pero hay gente Realmente piadosa Realmente potente Espiritual Y además partimos De la ignorancia O sea Si yo no conozco Una religión Ni me voy a meter ahí Y creo que ahí Me van a salvar Primero tengo que conocer De qué se trata Esa religión Para ver si Es algo Que me pueda aportar Algo a mí Porque si voy Y me meto A una religión Nada más Porque oí Que dijeron Que es La religión De moda O porque Alguien se salvó ahí O porque Es porque el otro Este Tengo que investigar Hay por ejemplo Tengo que saber Si eso me conviene O no Una organización Internacional Que se llama Vipassana Que tiene un centro Aquí en México Cerca de Toluca Me parece Si pero estamos hablando De que el Vipassana Es respiración Ajá Que tiene Y eso es algo Eso es algo práctico Ofrece cursos De meditación Para quien se quiera acercar Son gratuitos Pero es algo práctico Es algo práctico No es algo Este Como se llama Teórico Si a lo mejor Es algo práctico A lo mejor eso Por ejemplo Tiene que buscar por ahí A lo mejor Algo práctico Le serviría A lo mejor No le sirve Lo teórico Porque hay mucha gente Que ha tenido Experiencias espirituales Sin ser religioso Hay gente que ha tenido Experiencias espirituales Lo que hablábamos Que te venía contando Esa es lo que yo llamo Este Es que la espiritualidad No tiene nada que ver No tiene Nada que ver Con una institución O con una religión Si no No depende No Si no No hay una dependencia Directa Entre religión Y experiencias espirituales A eso A eso yo me refiero De que piensan Que un camino espiritual Es llevarlo a una congregación A una religión Y en realidad No es eso ¿No? Nada más Que el problema Es que luego Los papás No sabemos guiarlos Porque ni siquiera Los papás Tenemos las herramientas Para formular Es el problema Hoy los chicos Del día de hoy Hoy por medio del internet Tienen mucha cultura Yo hablo con chicos Tienen mucha cultura Pero están como Los de la mente Mente indomable Daba unas definiciones Del amor Que dices Ay cabrón Pero nunca había tenido novia Si bueno Eso es Eso es algo Este Pero ahí Ahí se trata En esto En este asunto De la espiritualidad Se trata más De experimentar Que de Que de Que de conocer Lo que habla Vamos De un profesor Que yo tuve De historia De las religiones Un judío Francés Que se convirtió Al catolicismo Por una Experiencia espiritual Que tuvo Que lo impulsó A convertirse Al catolicismo Por ejemplo Si bueno Pues ahí Son Este Son casos De excepción Muy bien Bueno pues Este Conclusiones Ya estamos Son 6.21 6.21 Ya nos pasamos Ya nos fuimos Bueno entramos Un poquito tarde Y creo que se compensó Ahí el tiempo Si se compensaron Se compensó el tiempo No pues yo me voy Por la cuestión De Como dices Tomás Este Investigar Investigar Y como último Recurso Pues la La medicación Como último Recurso Yo creo que Hay este Hay Hay maneras Hay maneras Porque normalmente Digo Queremos ir a lo fácil Ir a ver al médico Que te dé tu chocho Y a dormir Y yo creo que Hay Hay maneras Y obviamente Bueno somos oportunos En tener Este tipo de programas Donde tú nos instruyes Tomás Ustedes Y yo creo que La meditación Y la oración La verdad es que Yo en lo personal He tenido Problemas Al borde de la locura Y la verdad Que a través De la oración La meditación La catarsis Incluso en algunos En algunos momentos Me ha ayudado A ponerme bien ¿No? O sea Horas Meditas Y te sientes bien ¿No? Y si tienes que hacerlo diario Pues tendrás que hacer diario ¿No? Y llega un momento En que si llegas a estar Un tiempo bien estable ¿No? Entonces pues yo Yo les Como conclusión Les Pudiese sugerir eso ¿No? Antes de la medicación La meditación Y la oración Sí Y el sistema Yo creo que Fíjate Ahorita que se Concluía eso Es difícil Encontrar un sistema Para Occidentales Para nosotros Como no tenemos La educación Desde niños Como están En los países Como en Asia En Oriente Este Yo recomiendo Las meditaciones Dinámicas Que son meditaciones En movimiento Se Primero Se mueve Uno Se anda moviendo Porque te quedas así Imagínate Si traes Hiperactividad ¿Tú crees que vas a poder Quedarte así? No, no se puede Entonces yo recomiendo Las meditaciones Dinámicas Aquí nos hacían Este Un comentario Que si Que es Que es el autismo Bajo la herencia Generacional Pues según la herencia Generacional El autismo Son secretos Es lo que la gente No ha hablado Durante Quien sabe cuántas Generaciones Según este Lo generacional Entonces mi conclusión Es de que La Este Ahorita de lo que Estaban hablando Yo creo que No No quita que haya Buenos psiquiatras Pero para encontrarlo Hay que estar buscando Continuamente Levantar los directorios Este Yo creo que eso Si es sano Ver el título Ver su cédula Profesional Ver todo ese tipo De cosas Este Es recomendable ¿No? Para no caer Con un charlatán Claro Porque como tú decías Imagínate Caes con un cirujano Como el de Alejandra Guzmano De Lucha Villa Que a partir de ahí Quedó mal Lucha Villa Le sacaron como Siete, ocho litros De grasa Se descompensó Y todo mal Eso es Sí No pues imagínate Un psiquiatra Que sea como el cirujano Te deja Larmate La Lucha Villa Sí Evidentemente Hay que buscar Un camino Caminos Que te alejen Lo mayor posible De la medicación Porque a fin de cuentas Si termina dañando El cuerpo Está basado Su funcionamiento En un equilibrio Perfecto En un equilibrio Químico perfecto Que si vamos Desbalanceando Sobre todo Nuestro cerebro Pues a largo plazo Nos afecta La medicación Es buena Si te la administra Alguien Que realmente Sabe como hacerlo Y se utiliza Solo de manera temporal Es decir No puedes depender Toda la vida De ello El deporte Ayuda mucho También A este tipo De cosas Mente sana En cuerpo sano Dice ya Se dice Desde hace milenios No siglos Y pues hay que Hacer deporte Hay que buscar Caminos espirituales Sociales También Porque Muchas veces Es la dinámica Social Violenta O irracional En la que vivimos También la que nos deprime La que nos provoca Ansiedad Hay que alejarse De detectar También que es lo que Te está afectando Como por ejemplo La relación destructiva Que decían De este chavo Que su novia Lo amenaza Con que se va a matar Y Alejarte De ese tipo De cosas Buscar tu propio Camino Y enriquecerlo Con lo más Que puedas De tu alrededor Con lo que te sirva A ti solamente Y bueno Si Imagínense Decía ahorita Cristian De la violencia Social Quien no se va A deprimir Con los gasolinazos Por ejemplo No Traete otro Gasolinazo Y ponga Pero bueno Esa es parte De la De la existencia De la De la falta De responsabilidad De la gente Que nos gobierna Y todo eso Y tenemos que entenderlo Como tal Y tenemos que Trabajar En nosotros Para conseguir Lo que los médicos O la ciencia Llama homeostasis La homeostasis Es el equilibrio Perfecto Del organismo De la mente Del cuerpo De las funciones Orgánicas Que De las funciones Mentales Ahí tenemos Una Tenemos una Pintura De Del Bosco A ver si La podemos Poner en la Camarita Tantito Una pintura Del Bosco De Que Que se llama Extrayendo La piedra De la locura Es una Es una pintura Muy interesante Está una especie De médico Medieval Sacándole De la cabeza La piedra De la locura A un paciente No Mientras otros Dos Están observando Este cuate Era Tenía una enorme Agudeza Un enorme Sentido Del juego De la vida Un personaje Creador Extraordinario Hizo aquel Cuadro también Del jardín De las delicias La mesa De los defectos Se dedicó A pintar Digamos La naturaleza Humana De manera Maravillosa El Bosco Y este Y bueno Todo esto Todo este asunto De la De las ciencias De la mente La psiquiatría Específicamente Se ha convertido En Los psiquiatras Se han convertido En aliados De las De la De la Corrupción Farmacéutica Y Yo le sugeriría A las personas Que van a ver A un psiquiatra Quien Decida Ir a ver A un psiquiatra Para conservar Su salud Su salud Mental En este caso Que En primera instancia No No acepte Que de bote Pronto Le receten De medio plumazo Una docena De cápsulas Que le digan Pues va a tomar Esto y esto Y esto O que le digan Esto lo tiene Que tomar De por vida Porque El equilibrio De la mente Y del cuerpo Son algo Que nosotros Podemos Lograr De manera Natural A través De medios Espirituales De la oración De la meditación Del ejercicio De la búsqueda Del conocimiento De De la A lo mejor Puede Puede ayudarle En algún sentido A quien tenga Este tipo De problemáticas Un grupo De autoayuda La conversación Con otros Con Con este Con ministros Religiosos Aunque no Pertenezca A una religión Para Buscar orientación En todos Estos Aspectos Y no Necesariamente Acudir Por el lado Fácil Con alguien Que me Recete Una pastilla Y me Mantenga Adormecido Durante Toda la Vida Porque hay Gente Que lo Lo primero Que le Dicen Es Usted Va a Tomar Antidepresivos De Por Vida Y bueno Eso es Un crimen Decirle Darle a alguien Antidepresivos De Por Vida Es criminal No No dudo Que haya Casos En los que Pudiera Ser Necesario Yo creo Que serían Los menos Casos Que Hay Pero Hay que Tratar De Evitar Tanto Medicamento Tanta 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 Cosa Y ponerse A A trabajar Consigo Mismo Con las Fuerzas Interiores Nosotros Tenemos Insospechados Recursos Internos Que En los Momentos Más Críticos Más Álgidos Nos sacan A flote Entonces Hay que Buscar Dentro De Nosotros Mismos Como Este Como Salir De Las Circunstancias Difíciles Como Darle Nuevo Significado A la Existencia Porque Siempre Nos vamos Con los Significados Anteriores Estamos Más Enfermos De Significados Que De Cosas Reales A veces Para Nosotros Una Pérdida Económica Significa El fin De La Existencia Una Pérdida Laboral Significa El fin De La Existencia Y Nada De Eso Es El fin De La Existencia Esas Solamente Son Experiencias Para Que Nosotros Aprendamos Y Nuestra Vida Son Enseñanzas La Vida Es Como Una Maestra Que Nos va Diciendo Por Donde Si Por Donde No Si No Captamos Nosotros Las Ideas Que Se Nos Van Dando A Través De La Experiencia De Vida Entonces Estamos Perdidos Para Eso Necesitamos El Cultivo De La Oración De La Meditación Y Del Autoanálisis Eso Es Algo Que Hemos Perdido Como Humanos El Autoanalizarnos El Vernos Internamente El Abrir La Mirada Interior Y Decir Que Estoy Haciendo Con Mi Vida Esa Sería La Conclusión Bueno Pues Hemos Llegado Al Final Vamos A Cerrar El Programa Te Invitamos A Que Nos Sintonices Dentro De Media Hora En Punto De Las Siete De La Noche En El Programa Platicando De Historia De Alcohólicos Anónimos Hablaremos De Los Principios Espirituales Por Los Cuales Sobreviven Los Grupos De Alcohólicos Anónimos O Cualquier Grupo De Autoayuda Que Este Vamos A Hablar De Algunas Cosas Que A Muchos No Les Van A Gustar Pero Bueno Pues Esas Son Parte De 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 Este Show Va Estar Muy Bueno No No Se Vaya No Se Vaya Gracias Hasta La Próxima